Buenos días, saludos especiales amigos, aquí nos encontramos en este bonito parque en el occidente de mi país y quiero mostrarles este lugar muy bonito miren que bonito acá, está súper rico, el clima está muy fresco para disfrutar, miren, para pasar tranquilo, para disfrutar con los niños ahí pueden ver que está la chica allí haciendo que los chicos se sientan felices ahí en ese, ¿cómo le llaman eso? sube y baja, así que miren que bonito este parque quiero decirles que está haciendo, miren, una brisa rica, muy muy rica porque aquí hay unos árboles que son súper, pero súper frescos dan una sombra espectacular, miren que bonito esos juegos para los niños para los que quieran hacer ejercicio y aquí estamos en el centro de este bonito parque espero que les guste amigos y que, bueno, ven, cuando vengan acá se llama Salcuatitán este es el parque central de Salcuatitán, ahí están los chicos ya para el colegio a esta hora de la mañana, así que aquí están, miren, ahí está, ve en el columpio, 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 ahí están los niños, ve bien bonito, disfrutando y nosotros aquí sentaditos nos sentamos acá para poder disfrutar un rato de este bonito lugar que está súper, súper rico el clima quiero enviar un saludo a todos los amigos suscriptores que se van agregando de Japón, de Filipina, de Taiwán, de Vietnam, de Arabia de Pakistán, de Rusia, de Jordania así que un abrazo amigos, la verdad me siento feliz gracias por ello, seguimos seguimos por acá mis amigos y bueno, como les decía, me siento muy feliz porque están llegando otros amigos ahí y es bonito conocer otras culturas de otros países y pues un saludo especial para Jenny Wu para Pangalzeta, para Ensi, para Ulay y otros amigos ahí que se me escapan el nombre porque son bastante difícil de mencionar pero sí son muy especiales esos amigos y miren qué bonito aquí están los lugares donde pueden depositar la basura y bueno, espero que les guste este bonito contenido amigos y bueno, vamos a conocer más de nuestro país seguimos, seguimos, seguimos miren aquí está la iglesia en frente del parque esta iglesia tiene muchos, pero muchos años y aquí pues este, por este por razones este, de que ya tiene muchos años y aquí pues